Este viernes 26 de julio se llevará a cabo una nueva brigada para la legalización de terrenos ejidos en la urbanización La Esperanza de la Zona Rural del Corregimiento La Habana. A partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, personal de las Secretarías de Vivienda, Agricultura y Hacienda realizarán visita a los hogares para aclarar dudas respecto a los pasos a seguir para obtener el título de propiedad de los predios que hacen falta por legalizar.